La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Libretos y presentación Francisco Herrera Luque Dirección General Enrique Zailache Nuestro capítulo de hoy, El Silencio Escuchen ustedes, ¿hago oído alguna vez una calle más ruidosa? ¿No es esto un verdadero pandemonio? A este escandaloso lugar de la ciudad se le llama El Silencio Oigamos lo que sucedía en este mismo sitio hace 40 años Mi amor, ¿me invitas a bailar? Invítame, mi negro Antes de que fuese declarada su demolición, el silencio era el barrio chino de Caracas Lugar de convergencia de todos los vicios nacionales Guarimba de Lampa Común, Casas de Lenocinio Al parecer, el popular barrio caraqueño siempre fue un lugar de budismo Salvo un momento de su historia del que deriva su nombre Pero lo que sucedió fue tan grave Que con toda la ruidosidad que precedió y sucedió a esos años No fue capaz de variar del tenebroso nombre del silencio Hoy conoceremos la historia En 1640 llegó a Caracas en calidad de obispo de la ciudad Fray Mauro de Tobar Un gallego bragao que se indispuso desde su llegada con buena parte de la ciudad Tenía su gente, por supuesto Como una tal Mari Pérez Una vieja beata que donó buena parte de sus tierras a la iglesia Las mismas que hoy conocemos como barrio de Mari Pérez En aquel entonces el silencio no se llamaba así Sino se hablaba de las rancherías que estaban más allá de la quebrada del Caracas Fray Mauro trinaba desde el púlpito El relajo que impera en ese sitio Será causa de los muchos males que caerán sobre la ciudad Abandonad los placeres de la carne Dedicados a la oración Pagad los diezmos y primicias El 12 de junio de 1641 Un loco a quien llamaban Ropa Santa Se puso en una piedra la cabeza Y cantando esta redondilla por toda la ciudad Se fue a dormir al descampado por lo que pudiera ocurrir Que triste está la ciudad Perdida ya de su fe Pero destruida será El día de San Bernabé Quien viviere lo verá Tengo lo ya de decir Yo no sé lo que será Mañana es San Bernabé Quien viviere lo verá Y tal como lo había predito el loco A las ocho y media de la mañana Un pavoroso terremoto exprimió la ciudad Dios mío Que se ha derrumbado la catedral Adentro de Salamari Pérez El señor se apiade de ella ¡Oh, Ilustrísima! ¡Venid conmigo! ¡Es necesario que veáis lo que ha sucedido con las casas de placer! ¡Más allá de Caruata! Dios mío No ha quedado en pie una sola pared Y qué horrible silencio envuelve todo No se escucha ni un grito Ni un momento Ni un llamado Cuentan las crónicas Que aquel impresionante silencio Que sucedió al terremoto de San Bernabé Siguió por muchos años Hasta el punto De que los pájaros Ni cantaban en ese sitio Desde entonces Se llamó el silencio Al céntrico barrio de la ciudad La Fundación Subillaga Y el Consejo Nacional de la Cultura Presentaron La Historia Fabulada De Francisco Herrera Luque Actuaron en el capítulo de hoy Por orden de aparición María Luisa Angulo Jacinto Cabrera César Castillo López Felipe Mundarain Y Humberto Gutiérrez Efectos de estudio Felipe Mundarain Musicalización y montaje Luis Romero Amén